Música A parar para avanzar, viva el paro nacional A parar para avanzar, viva el paro nacional A parar para avanzar, viva el paro nacional ¡Abre las palmas! Mi despertar y mi atardecer Todo se lo dejo a él De mi vivir no existiera él No sé qué sería de él Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él ¡Abre las palmas! Todo se lo dejo a él De mi vida y chupento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a él Siempre aliento Que él no puede el viento Como podría ver Y si de mi corazón No fuera en el centro Abrirá un vacío en mí Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi vida y chupento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a él Y un poco más han sido los que se han ido En memoria de esos que se han ido Que los han ido Hoy traemos este cuento Un cuento que se calentó En la memoria y en los corazones De nuestros antepasados Un cuento que nos habla De quienes somos Del valor De ser uno mismo Este cuento Vino allende del norte Vino volando Se posentó en la cabeza De nuestros antepasados Se calentó en la boca Y salió como palabra Como cuento Como memoria En todos nuestros ancestros Al lado del fuego Ellos contaron Como nació la luna Como nació el sol Como los seres Creamos el amor Como vinimos a esta tierra Porque el que sabe De dónde viene Sabe pa' dónde va Cuentos Que nos hablan De nuestra memoria La memoria De nuestros antepasados Ojalá que la aurora No dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre Se le olvide a esta voz Ojalá las paredes No retengan tu ruido El camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que te nieve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte